A fin de fortalecer la economía en el municipio durante la alerta sanitaria ocasionada por la propagación del coronavirus, el gobierno de Zapopan presentó la plataforma TocToc Zapopan, un grupo en Facebook en el que micro, pequeños y medianos empresarios pueden ofrecer sus productos o servicios a domicilio. Pueden anunciarse comercios como restaurantes, cremerías, tiendas de abarrotes, reposterías, panaderías, librerías, cualquier otro producto o servicio a domicilio. El grupo fue creado el 23 de marzo y ya cuenta con más de 9.100 miembros y se han publicado más de 3.300 anuncios.